¡Buenos días, chicas! Bueno, es 13 de diciembre. Son las 8 y media de la mañana. Y está tan oscuro el día que... Porque ha amanecido lloviendo. Ahora mismo no llueve, pero hace frío y... Y ha llovido esta madrugada. Y para hoy da lluvia. Así que nada, voy a desayunar. Hoy Julia ha dormido relativamente bien también. Y... Bueno, eso se ha despertado tempranillo. A las... Yo creo que a eso de las 7 menos cuarto por ahí ya estaba ya riéndose sola. Con suerte, ¿no? Porque otras veces llorando. Así que... Riéndose, llamando a papá, llamando a mamá y todas esas cosas. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se presenta hoy el día jueves? Pues hoy jueves se presenta tranquilo. Creo. Porque... Bueno. Quiero ir a Keabia a descambiar lo que le queda a pequeño Julia. Quiero... De momento, desayunar. Y por cierto, me encuentro mejor. Pero sí que hay como una congestión que no me deja... Que no se termina de ir. Y... Y... Pero bueno. Mucho mejor. Mucho mejor. O sea, la presión que tenía en la cabeza y todo eso... Ha bajado muchísimo. Casi... Prácticamente no siento así como... O sea, la presión que tenía en la cabeza que era horrible. Y nada, pues eso. Que voy a desayunar y ya os voy contando cómo va sucediendo las cosas esta mañana. Bueno, chicas. Son las 10 y media de la mañana. Y está tan oscuro el día que tengo que encender las luces, ¿vale? Y me he puesto esto porque tengo frío. Y además es que he salido fuera... Ah, y que no... ¿A que no sabéis qué? Lo voy a sentar. Llevamos con el huerto desde verano, ¿vale? Desde principios de verano. Compramos un montón de plantitas de temporada y demás. Y entre ellas había unos brócolis. El brócoli lleva desde el verano ahí... O sea, verde, precioso, creciendo. Eran unas hojitas así. Y está hecho toda una planta, ¿vale? Pero no salía nunca brócoli. Digo, pues esto es que es el brócoli sin brócoli. Bueno. He salido ahora a limpiar el patio. Y estaba regando las plantas. Y he visto que está empezando a salir un brócoli. No sabéis cómo se va a poner FM Cantero de contento cuando se lo diga hoy cuando llegue. He dicho ahora por WhatsApp, Kari, buenas noticias. Se va a creer algo maravilloso. Y es que está saliendo el brócoli. Pero es que eso es una muy buena noticia. En fin. Bueno, como os comenté ayer en el vlog de ayer, pasé por los chinitos. Y compré algunas bolitas más. Estas plateadas. Y estas más pequeñas, rojas. Que son preciosas. Yo las quería estas rojas como estas de grande plata. Pero chicas, no había. Así que me ha aguantado con esto. Y ayer fui más a descambiar las luces de Navidad. De colores. A ver, decora. Y las voy a poner también. Y ya me dejó el árbol por fin puesto. Ya ha terminado de verdad. Que estamos a día 12 de diciembre. Ya me vale. Así que nada. Pues voy a estar aquí un ratillo. Y a ver si me dará el tiempo. Y edito el vídeo de ayer. Que al final el vlog de ayer lo publiqué ya por la noche. Pero todo el día. En un ratito lo editaba. En otro ratito lo terminaba. En otro ratito la cabecera. En otro lo subía. En fin. Es que con Julia es una locura. Además yo creo que está como. Con el síndrome este de separación o algo así. Es que deja de verme. Y no puede. O sea, se pone a llorar, llorar, llorar. La suelta un momentito en el carro. Se pone a llorar, a llorar, a llorar. La coge el padre a llorar, a llorar. Y es que es como desesperante, ¿sabes? No puedo hacer nada. Nada con ella. Nada. Así que siempre tengo que aprovechar las mañanas a tope. Para hacerlo todo en casa. Para hacer todos los recaos en la calle y todo. Porque cuando estoy con ella, soy solo para ella. No tengo... No puedo hacer otra cosa. Bueno, por fin está. Por fin. Bueno, es el árbol más kit de Málaga. Por lo menos. Pero es que yo quería que tuviera colores. Y que le llamara la atención a Julia. Así que bueno. No es el árbol de la vida. De estos así de Pinterest. Pero a mí me encanta. Que tenga lucecitas. Y las bolitas estas. De hecho yo creo que ahora sí le va a llamar la atención a Julia. Y ahí la bola de purpú. Que por cierto, mirad las manos. Llenas de purpú. Mirad. Nada, nada, nada. Madre mía. ¿Cómo salgo yo a la calle con esta cara? No lo entiendo. Bueno, chicas. Que estaba yo allí en el aparcamiento. Que acababa yo de hacer mis descambios de ropa y eso para Julia. ¿Descambios? Descambiar. Descambios. Y se me ha acabado la batería. Para una vez que he cambiado de escenario. Se me acaba la batería. Si es que no es normal. ¿Crees que os enseñé lo que le... O sea. Le he descambiado. Es que esto es muy malo, ¿eh? Porque... Bueno, le he descambiado. Ya os enseñé estos pantaloncitos. Se los he descambiado por... Por la talla de nueve meses. Porque la había cogido de seis. Y yo cuando se lo puse por encima le quedaba pirata, ¿vale? Así que nada. Tonta de mí. Porque la niña va a cumplir nueve meses. No sé por qué le compro de seis. Pero yo pensaba en mi cabeza que le iba a quedar el de nueve grandísimo. En fin. Luego. El chaquetoncito ese. ¿Os acordáis? Le quedaba pequeño. Porque claro. Tonta de mí. Le cojo la talla seis. Pues no. Y como estaba en oferta ese. Solo quedaba esa talla. Así que le he cogido este. Esta rebequita. Que es de borreguito por dentro. Y se lo voy a sustituir por el chaquetón. Y mirad el borreguito con un pomponcillo. Lo ha costado este. Dieciocho euros. Súper bonito. Y tiene borreguito por dentro. ¿Veis? Tiene por todo. Por la capucha. Por el cuerpito. Y por los brazos. Luego. He visto. Estos zapatitos. Estos zapatitos. Son unos chenicitos blancos. Con un lacito aquí. ¿Lo veis? Y mirad por detrás. Que bonita. De purpur. Esto cuando lo vea en la tía Alba. Va a morir de amor. Se lo he cogido también de nueve a doce. Porque ya no me arriesgo. Los que tiene ahora son estos. Que mirad la diferencia de... Se lo han llenado de purpur. ¿Veis? Ahí la purpur. Bueno. Pues son estos los que tiene ahora. Que se los pongo un poquito más cuando sale. Y estos son geniales. Porque van cogidos aquí. Con velcro. Así. Y se lo adapto a su tobillito. Y no se los quita. Muy importante. No se los quita. Y estos se los he cogido. Precisamente porque tienen cordones. Y se pueden apretar también. A ver si no se los quita. Porque ya es de quitar. ¿Veis? La diferencia de zapatito a este. Que este ya es pequeñito. Este se lo compré hace nada. Y le estaba grande. ¿Vale? Hace nada. ¡Ay! ¡Cómo crece! Y luego le he comprado un conjuntito. Que estaba de rebajas. Y digo hola. Para el Día de Reyes. Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis completo. Viene esta Colón Leotarde. Me ha costado 12 euros. Muy chuli. A ver. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis bien. ¡Es que chulésima! Mirad. Es este. Es un vestidito. Así. Con este chalequito. Que es así como súper gustosito. Que se lo puedo combinar con otras cosas. Y viene con los lotardos. Me ha costado 12 euros. Y costaba 20. ¿Veis? Y ya no me enrollo más. Que me ha llamado FM Cantero. Que ya viene para casa. Y voy a hacer la comida. Estoy harta de verme con estas ojeras. Así que a ver si ya por fin. Bueno mañana. Tengo otra vez sesión. 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 Fotográfica. Y he quedado en pintarme como una puerta. Para que me hagan fotos. A ver que sale. Y nada. Que voy a hacer la comida. Me acaban de escribir de la guarde. Que ya tienen las fotos de la guarde. O sea. La foto de Navidad. Que la han hecho en la guarde de Julia. Ay. Tengo unas ganas de ver. A ver como ha salido. Y nada. Estoy aquí cocinando. Hoy he hecho un errorcito de marisquito. Hola. ¿Qué tal? Mi puerta abierta. Voy a pensar que lo hago a pocha. Como para tener un guiño todos los días. En el blog. Pero es que no es verdad. Es que siempre está abierta. Es que siempre está abierta. O sea. Si paso algún día y está cerrada. Déjamelo en los comentarios. Por favor. Porque es que está siempre. Abierta. Por cierto. Hoy tengo tanto frío. Que es que esta me he dejado en la bufanda en la casa. ¡Qué frío tengo! Es mi gordo. Es mi gordo. Es que es bonito. Es que es bonito para reventar. ¡Miren! Es una pelotilla de perros. Es una pelotilla de perros. ¡Calentino! Ay. Mira que ascacha. Mira que ascachachita. Este perro. Este perrquillo gordo. Ese es de él. Toma, tira. Yo le he jugado. Ya te he comido la tuya. Ya te he comido la tuya. ¿Me he jugado? Ya te he comido la tuya. Ya te he comido la tuya. ¡Tira! 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 ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hay que tirar la cámara! Mira. Es un gordo que entera. Eres un gorditillo. ¡Gorditillo chico! Es que... Mira toda esa roca. No! ¡Mua! ¡Mua! ¡Los! ¡Los perronin! Ya estamos en casa Ya la niña está en casa Bien Y Julia está viendo el árbol de la vida Con las luces Mira Con las luces de colores A ver Mi árbol no es árbol Pinterest Es más bien un árbol Un poco kit Porque tiene ahí como de todo un poco Hay bolas de todas las clases Y de todos los colores Bueno, de todos los colores tampoco Tiene bolas rojas Bolas plateadas Y blancas Y las platas y las blancas Porque son casi primas de hermanas Son de la misma gama Y luego lo que lo hace más kits Es las luces de colores Pero es que a mí me apetecía mucho Que tuviera luces de colores Porque a mi niña le gustara Buenísimo y le llamara mucho la atención ¿Verdad? ¿Te gusta a ti cariño? Sí, mi vida Es que es total Total Total, 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 total Van a dar las A ver qué hora hay Las 5 y 8 minutos Y me la tengo que poner en la mochila Porque la señora no quiere dormir Ha dormido una hora en la guardia Y ahora ya no tiene sueño Y Paco ya ha comido más tarde Estaba con la mesa puesta O sea, acabo de quitar la mesa A las 5 de la tarde Y nada Pues este es el plan Dando vueltas por la casa El árbol de Navidad Bueno chicas Hemos pensado que vamos a abrir hoy Julia y yo El calendario del viento Así que vamos a encender la luz Y vamos a abrir el calendario juntas Porque papá está trabajando Y luego por la noche Ella nunca está Así que hoy vamos a abrir el calendario Mamá Y la niña Vamos a poner aquí a las chicas Ahí Toma más la cámara Ahí A ver Hoy es 13 Mira, aquí está el 13, Julia Aquí está el 13 Es que ya no se sale la cámara A ver Mira Julia, aquí Mira Julia Julia, mira Vamos a ver Si puedo abrirlo Oh, un lingotito A ver Si sale el lingote Lingote No enfoca Mira Julia Ha salido un lingote Wow Que buenísimo Mira Lingotito De chocolate Toma, cógelo tú con tu mano Oh Esa mano es tan bonita Bien No, Romy No, Romy No 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 va a romper Vamos a poner aquí el carrito Y hoy No vamos a salir a paseo por la tarde Porque hace un viento Y un frío Que hoy es día de estar en casa ¿Verdad? Amor Ahora vamos a poner ahí en el suelo Las cherillas Y vamos a jugar Que tiene muchas ganas ya de ponerse de pie Y vamos a jugar Bueno, he estado abriendo la boca Voy a intentar otra vez dormirla A ver si se duerme Me voy a comer el lingotito Que Femme Caldero Todavía tiene ahí el osito el otro día El día 11 creo Pues ahora me vais a permitir que paremos Pues ahora me vais a permitir que paremos Va a comer tu hijo Como un Un mantecaíto, Romy Esta es la cara Del señor Romy Cada vez que te pone a comer algo Mira, Romy Mira, ¿eh? Es que yo no he dicho que el mantecao sea para ti Pero le has dicho Mira, Romy Y entonces él ha mirado Muy intensamente Romy Romy Tú sabes que te damos piquito Pero ya está Mantecao no te doy No, y deja de mirar mantecao No mire ya mal mantecao Pero es Navidad No te entra pena Y entonces estamos aquí Con esta silla Uy, salió Salió, Romeo ¿Está enfadado? ¿Está enfadado contigo? Lo tenéis detrás, ¿eh? Acecha Romeo acecha Acecha Oye, oye, oye Oye, oye, que le hemos tapado el culo No es bueno Oye, oye 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 ¿Ya no te has hecho ir así? Pero Eres ninguno Es decir que yo le... Ven, 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 ven Dile, ¿dónde está Romeo? Ven, Romeo Ven Ven Dile, ven Que vamos a jugar ¿Qué hace plantado? ¿Qué hace plantado? Vamos, vamos, vamos Vamos Y vamos a ver si encontramos a Tyrion ¿Dónde estará la patunga? La patunga La patunga ¿Tyrion? Romeo A ver, tú verás ¿Será posible? Vamos a aproximarnos con el Zoom ¿Dónde está Tyrion? Y así pasamos el invierno de otra manera ¿Verdad, hijos? Vi que sí ¿Quién se ha venido con nosotros? Hola Papá A jugar ¿Verdad? ¿Qué cara? ¿Qué hay ahí? ¿Qué culia? Y está ella Y está ella Y está ella Y está ella Que le está tirando besos a las niñas Tu primer beso se lo ha tirado las niñas ¿Cómo ha sido eso? A ver ¿Sí? Mamá Y esa lengua Mira qué lengua Esa lengua Mamá 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 ¿Y papá? Mira, eso es sueño Sí Es que no he dormido esta tarde Y nebulizado Hay que ponerlo esta tarde un poquito Que yo se lo puse esta mañana Antes de ir a la guarda ¿Has echado babas aquí? ¿O qué ha sido eso? ¿Ha sido como una especie de propulsión moquí? Oh, Dios mío He echado babas Yo qué sé ¿Qué están haciendo los niños? Dile Pues estas son las tardes de frío Y de viento En casa, ¿verdad? En el diablo en palacio Y ahora todavía no anda Pero cuando esto ande Al árbol no lo puedes acercar Porque coge las luces Coge los cables Eso hace Sí, sí, sí Un peligro Es que todo lo que tenemos aquí Eso va Eso va Hay que quitarlo Menos mal que el vídeo no lo usáis Lo quitaré Y ya está Bueno, chicas Tres cucharadas Y la tercera Engañada de papilla Esta noche Así que nada Papi Las tres cucharadas de papilla Y teti Y se ha quedado frita Frita, frita Cae en la cama Y es que En la cunita Y es que ni se ha movido Así que nada Os mandamos un besazo gigante Y que nos vemos mañana Con un poquito más Y un poquito mejor Hasta mañana Mua